Con noticias nada alentadoras, nada buenas. Gerardo, bienvenido, buen viernes. Viviana, Jimena, Daniel, saludos para todos. Nos acompaña Robert Caballero, ya vamos a hablar de turismo, sí. Lamentablemente ocurrió una tragedia, fue en el arroyo de Chuí, en territorio brasileño. Dos parejas se trasladaron hasta el arroyo en la tarde de ayer. Ingresaron por territorio de Chuí, Brasil. Una de las parejas comenzó a compartir una pequeña merienda. Luego una mujer de 46 años ingresó a las aguas para darse un baño. Perdió pie, lamentablemente, la arrastró la corriente. Uno de los hombres que estaba con estas personas ingresó a las aguas del arroyo para rescatarla, pero lamentablemente murieron ahogados los dos. Se trata de Romina Patricia Larrañaga Díaz. Estaba embarazada esta mujer y tenía 46 años. También murió Hugo Ramón Sánchez Coitinho. Tenía 41 años. Estas dos personas estaban en el centro de contención transitorio de Chuí, el conocido refugio del Mides. Habían ingresado hace aproximadamente unos 10 días. Estas dos personas venían del departamento de Canelones. Estaban en situación de calle y lamentablemente perecieron ahogados en las aguas del arroyo Chuí allí en territorio brasileño. Los cuerpos fueron trasladados a Río Grande do Sul. Un hecho que naturalmente empaña lo que ha sido esta temporada de verano. Bueno, pero vamos a cambiar de tema porque ha comenzado el mes de febrero con movimientos. Les decía recién, Robert Caballero está con nosotros para hablar de lo que nos dejó enero y también cómo comienza este segundo mes del año. Robert, buen día. Buen día a todos por ahí. Bueno, el balance que se hace más o menos de lo que fue enero se divide en dos etapas, una hasta el 20, donde el movimiento y el flujo de turistas fue bastante importante. Con gran mayoría en el territorio, acá en el destino Rocha de Uruguayos, se empezaron a ver algunos brasileros, principalmente la última semana de diciembre y la primera de enero. Se empezó a ver algún argentino también, que es el gran faltante que estamos teniendo para que la segunda etapa de enero hubiese sido exitosa. Así que como hablamos siempre, el número final se va a hacer en marzo, allá cuando ya se haya pasado febrero, haya pasado lo que es carnaval, incluso hasta turismo. Pero enero dividido claramente en dos etapas, una hasta el 20 y después del 20 se fue bajando el movimiento de turistas y todo más o menos lo preveíamos porque sin el argentino, que es el turista que nos hacía la diferencia para que las temporadas fueran buenas o no. Así que nada, seguimos esperando a ese argentino clase media que nos visite y bueno, mientras tanto apostar y seguir apostando al turismo interno que es el que nos ha mantenido durante estos años después de la pandemia. Puede ser que en esos primeros 15 días de enero llegaron más turistas comparando con la primera quincena de enero del año pasado. Y depende mucho de los destinos. Por ejemplo, si tú me hablas de Barra de Chuy, Punta del Diablo, por los números que nos han ido arrojando la gente, los alojamientos de aquellos lados, y después ya a medida que te vas acercando a La Paloma, los números vienen bajando. Incluso Barra de Balizas, Aguas Dulces y eso no maneja los mismos números que se maneja en Barra de Chuy y en aquella zona. Después para acá se puede decir que los primeros días, capaz que los primeros 15, hubo capaz que un poco más de flujo de turismo que el año pasado. Capaz que el consumo no fue tanto, que es una de las cosas que estábamos viendo con la gente de los restaurantes. Pero sí, después a partir del 20 sí, bajó bastante, bastante. ¿Cómo viene febrero? Febrero también. Es una cosa a partir del 8 hasta el 17, 18, por suerte, con la cuestión de montones de eventos que se van a estar organizando acá en la Costa de Rocha. Vamos a tener una semana que aparentemente va a ser una semana entera de carnaval de bastante trabajo. Así que es el aliciente que vamos teniendo para febrero. La primera semana de febrero todavía viene bastante floja, pero es normal cuando te toca carnaval casi enseguida. Y después la idea es que sigan, tenemos las promociones que se van a alargar a partir de después del carnaval para la gente de BPS y todo eso, que ya se están trabajando con el Ministerio de Turismo. Así que nada, seguir aliciente invitando principalmente al uruguayo que venga. Todavía quedan lugares para carnaval. El clima está ayudando. Es una de las grandes ventajas que hemos tenido también. Así que nada, el agua está preciosa a visitarnos. Viviana. Gerardo, gran parte del país está padeciendo esta ola de calor. Rocha no está en esa ola de calor. ¿Cómo está el clima allí? ¿La temperatura está más fresco? O sea que nos tenemos que ir todos para Rocha, que está más lindo, ¿no? No está padeciendo esta ola de calor. Viviana, Jimena, Daniel, aquí no hay ola de calor. Evidentemente, cerca del mar, ayer al mediodía con 33 grados de temperatura, no se sentía, sin duda, porque además una pequeña brisa del océano ayuda a que uno pueda soportar estas temperaturas tan importantes. Rocha no está incluido en esta ola de calor, pero sí, el océano es un lugar excepcional. Es más, en la tardecita de ayer, frente al mar, había que estar con una camisa porque estaba algo fresco. Ah, sí. La invitación... Sí, sí, sí. Ah, mirá. Ayer había una brisa que venía desde el océano hacia el continente y con una camisa estabas bien. Se sentía ya que había descendido la temperatura y en la noche, creo que Robert comparte conmigo esto, en la noche estaba fresco, Robert. Sí, sí, sí. Más cuando estás al lado de la costa, es lo que tiene estar al lado de la costa atlántica. De noche siempre se pone fresco. No son temperaturas mayores de 18, 19 grados las que se tienen acá. De día, por suerte, el viento ha calmado. Estamos con días que son de poco viento. O sea, excepcionales para la playa y después para un asadito nocturno sin sofocarse de calor. Ay, vamos, qué lindo. De todas maneras, estos 33 grados. Sí, claro. Estos 33 grados de ayer al mediodía no se sintieron como naturalmente ocurrió en otras partes del país. Sí, sí, totalmente. Como decíamos anteriormente, el estar al lado del océano es fundamental porque te trae siempre algo de viento, algo de aire y una brisa fresca siempre tenés. Gracias, Robert. No, por favor, damos la orden. Bueno, la invitación, chicos, chicas, está hecha. Las playas del departamento de Rocha los esperan. Seguramente. Naturalmente hay todo tipo de servicios. Seguramente tenga mucho turismo este fin de semana, ¿no? Porque muchas personas optan por veranear solamente los fines de semana y uno de los destinos, sin duda, son las costas de Rocha. Y viene carnaval, aparte, ¿no? Sí, pero nos falta todavía una semanita, ¿no? Ay, bueno, una semanita más. Pero hay un incremento viernes, sábado y domingo, sin duda. Llega mucha gente. Gracias, Gerardo. Buen fin de semana. Nos reencontramos la semana que viene. Chau, chau. El lunes, saludos para todos. Chau, chau.